Esta es nuestra foto Ahora es un lugar Que está en equilibrio Y cae, cae hoy De otras mejores fiestas ya me fui Tenías que aprender el arte de mí Te perdí el día santo Que te podrá sostener De tanto en tanto Quiero verte amanecer Te perdí el día santo Te perdí el día santo ¿Quién te podrá sostener de tanto en tanto? Quiero verte amanecer El día santo De otras mejores fiestas ya me fui De otras mejores fiestas ya me fui Pero no puedo vivir sin ti De otras mejores fiestas ya me fui 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 Como una película muy